En estos momentos estamos casi en esta zona tan difícil donde pasan los transeúntes en el ingreso a Boulevard. En esta hora punta con los alumnos y estamos viendo que nuevamente Serenago Municipal sigue en el control del tránsito. Miren la congestión de autos y el paso de lo imprudente de algunas personas que no hacen caso a las indicaciones de los miembros de Serenago. Miren, por ejemplo, esta parejita pasa en medio de los autos teniendo un lugar designado por los miembros de Serenago para pasar. Ahí está el tránsito llevado a cabo por los miembros de Serenago y la Policía Nacional. ¿Dónde está? Lo dejamos siempre en interrogante. ¿Dónde está la Policía Nacional de Perú para que apoye en el control del tránsito a Serenago Municipal? Miren cómo están los carros, cruzan sin ningún orden. Algunas personas no hacen caso a las indicaciones de los miembros de Serenago que luchan para poder controlar el tránsito en este sector de nuestro distrito de Chancay. Miren las motos ubicadas fuera del lugar indicado. La zona de peatones no se respeta, pero la Policía Nacional no está presente. La Policía Nacional de Perú no está presente para apoyar en esta labor. En estas horas puntas, sobre todo donde salen los escolares de las diversas instituciones educativas, tanto César Vallejo como el INEI 34. Incluso pasan personas de edad y señoras y niños, pero en este lugar no se encuentra la Policía Nacional de Perú. Es un caos total. ¿Y apoyo a los serenazgos, no? No, y entonces soy testigo de que muchas veces el serenazgo paraliza a las motos, a los carros y siempre ha habido un desorden. ¿Por qué? Porque los carros se van, no hacen caso. Incluso ha habido oportunidades que he visto que casi han atropellado a un niño o a una señora de edad. Y se van corriendo, no les importa nada. Imagínate, si no estuvieran los miembros del serenazgo, ¿qué pasaría? Peor, porque a veces los domingos que no están, salen a almorzar. Es un caos, los carros no les importa nada, ni las mototaxis. Más presencia policial, entonces. Claro, pedir al comisario que ponga apoyo a los serenazgos, sobre todo los domingos, que es un momento muy difícil, y la hora de los escolares también. ¿Qué opinas del control del serenazgo en la función del tránsito? Está bien, está bien, para poder cruzar. ¿Piensa que debería apoyar a la Policía Nacional de Perú? Claro, sí, 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 porque no. Sobre todo en nuestras horas públicas, ¿no es cierto? Claro, policía nunca he visto, serenazgo sí. No veo a policía por aquí. No, no, no. ¿Qué opinas de la labor del serenazgo aquí, sobre todo en la esquina, controlando el tránsito? Bien, muy bien, está bien, está bien. ¿Usted considera que deben tener un apoyo de la policía? A mí, claro, porque ellos no se dan abastos, no le hacen caso también a veces a los serenazgos. ¿Siempre pasa continuamente por este lugar? Sí, yo más los días, todos los días, a la tarde y a la mañana. ¿Has visto presencia policial acá? No, ninguno. ¿Deberían estar? Deben, está para que los... ¿Tienen más autoridad sobre los tránsitos? Ah, claro, más fuerza también, porque los serenazgos no le hacen, ni caso le hacen a veces. Pero ellos ponen su voluntad para... Con su voluntad, bueno, siempre deben de dos, porque a veces hay uno solo y no se dan abastos. A ver, estamos con un niño, ¿de qué colegio eres? Sirisa Newton. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la labor de los serenazgos? No, nada. Sí, está bien. ¿Pero dónde está la policía? No lo veo. Tú no ves policía, tú quieres a la policía. Claro, acá, presente. ¿Pero dónde está la policía? ¿Pero dónde está la policía? ¿Pero dónde está la policía? No lo veo. Chao. Chao.